La valoración es altamente positiva porque nuevamente nuestra facultad articula y abre sus puertas para relacionarse y vincularse en este caso con la municipalidad de la localidad de Cábana. Así es que estar en esta instancia de firma de un protocolo es la instancia ya de culminación de un proceso de acuerdos entre los equipos de docentes investigadores y el municipio para continuar avanzando de manera conjunta en temáticas que son de interés mutuo. Y además la posibilidad de contar con la visita de los chicos de las instituciones educativas de allí. Por supuesto, eso también tiene una relevancia para nuestra institución universidad. Se trata de estudiantes que están en el último año de su etapa de enseñanza media por lo tanto esto también constituye una posibilidad, repito, para que ellos vengan comiencen a reconocer esta institución, su institución, institución pública que los espera y que tiene para ofrecer alternativas en función de sus propios intereses alternativas de formación a través de sus carreras y que hoy aprovecharemos esta instancia para hacer una recorrida para que interactúen con el área central de Secretaría Académica que es quien les va a brindar un panorama general acerca de la oferta académica de los servicios que ofrece la institución y luego haremos una recorrida por algunas instancias propias de nuestra facultad también para que ellos se vayan familiarizando con esta institución y esperarlos el año próximo si es que la oferta que nosotros tenemos responde a sus intereses.